Y así pasan los días Y así pasan los días Y así pasan los días Y yo Estoy contestando Quizás 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 Estoy perdiendo el tiempo Pensar Pensar Por lo que más tú quieras Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado ¿Qué es una noche? Estar a tu lado 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 No, 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 no. No, 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 no.